Diga a todo el pueblo del Señor, a todas las autoridades que en este precioso día le están dando esa honra especial a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Este día es un día de gloria, este día es un día de victoria, día que el Señor lo ha separado para que desde este lugar, desde esta tierra hermosa de San Borondón, tierra donde nació también mi madre, seamos aquí un punto de contacto especial con la misma presencia del Señor. Y permítame antes de hacer esta oración, leer la palabra del Señor en cuanto a una oración que se hizo hace muchísimos años atrás, por medio de un gran profeta. Y dice la Escritura, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, profeta, atentamente en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y él oró de esta manera, dice, Oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser tenido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá a los moradores de Jerusalén. Y también, al final de esta oración, dice, Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestra desolación, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados, en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, y sobre tu pueblo. Palabra del Señor. Padre amado, Rey de gloria, Señor, en esta preciosa mañana, nos hemos reunido en este lugar, Señor, para poder invocar tu nombre, y clamar, Señor, misericordia, porque confesamos hoy, que todos, todos juntos, hemos pecado, nos hemos, Señor, apartado de tus mandamientos, pero hoy reconocemos tu poder, hoy reconocemos tu grandeza, y estamos en este lugar, Padre, en este precioso lugar, Señor, que se ha dado cita, para invocar tu nombre, y para proclamar tu misericordia, rogamos en esta mañana, Señor, tus favores, que inclines tus oídos, Señor, para que todo el flamor que hemos estado levantando, desde hace minutos atrás, y seguimos levantando en este momento, tu nombre, Señor, Dios, sea exaltado, Padre, tu gracia, Señor, sea, Padre, puesta a favor de toda la provincia, del Buayas, Padre, presento delante de ti, Señor, cada uno de los cantones, Alfredo Marquerizo Moreno, oramos, Señor, por Balao, Dios, oramos, Señor, por Balsar, oramos por Colibes, Padre, oramos, Señor, también, por Coronel Marcelino Maridueña, oramos, Señor, por Gable, Dios, otro Dios, que necesita mucha oración, cantor que está dentro de los veinticinco cantones del Guayas, por Durán, Padre amado, Señor, extiende tu mano, Señor, ahí en Durán, en el empalme, Padre, el triunfo, Dios de la gloria, oramos por General Antonio Elizalde, Señor, por la ciudad de Guayaquil, Padre amado, una ciudad, Señor, en donde tu mano necesita de tu gracia, que tu mano necesita de tu favor, Padre santo, oramos por Isidro Ayora, por Lomas de Sargentillo, Padre amado, oramos, Señor, también, por Milagro, Dios, oramos también, por el Cantón Naranjal, en esta mañana, ponemos delante tu presencia, en oración, a Naranjito, Padre, Señor, también, oramos por Novol, Padre santo, oramos también, por Palestina, Padre, también, ponemos delante de tu trono, de gracia, Pedro Carbo, Señor, oh, rey de gloria, oramos en esta mañana, por playas, también, oramos por Salitres, Señor, que tu mano de misericordia, se extienda, Padre, oh, rey de gloria, y San Borondón, esta ciudad, preciosa, Señor, en donde ahora mismo, estamos parados, Padre, Espíritu Santo de Dios, extiende tu mano, de favor, extiende tu mano, de misericordia, Señor, y trae tu paz, así también, como en Santa Lucía, Señor, como en Simón Bolívar, y Yaguacho, Dios, son los 25 cantones, que están representando, la provincia, maravillosa de Guayas, Espíritu de Gloria, Espíritu de Poder, envía, Señor Dios, a cada uno, de estos lugares, Señor, ángeles guardianes, ángeles guerreros, Señor, a poner, Padre, amado Dios, tu paz, oramos por cada autoridad, que representa cada cantón, oh, rey de gloria, cada autoridad, Señor, que está ahora puesta, Señor, y delegada en la autoridad, por ti, oramos para que tú, Señor, seas bendiciendo sus vidas, para que tu amor, Señor, para que tu paz, sea reflejado, en cada uno, de estos cantones, en cada espacio, en cada rincón, Padre, llegue la misma presencia, de tu poder, y que tu Espíritu Santo, lleve esa palabra, lleve esa presencia, lleve ese cambio, lleve esa renomación, Señor, que sólo tú lo puedes hacer, en el nombre, de Cristo Jesús, y todos, en esta mañana, podemos decir, amén, y amén, gloria al Señor, aleluya, bien, seguimos, en esta preciosa mañana, y tarde ya, y en esta hora, pues, queremos también, presentar la entrega, del reconocimiento, al ingeniero, José Miguel Yunes Parra, como el mejor alcalde, a cargo, del canciller, de los derechos humanos, internacional, señor Jorge Wolfranco, y del embajador, de la paz, y de los derechos humanos, internacional, así que, pedimos, que, pasen aquí adelante, cuando le dan, un aplauso, en esta mañana, a estas autoridades, que están aquí, con nosotros, y que, de alguna forma, de alguna manera, Dios, los utiliza, para bendecir, los pueblos, las ciudades, las naciones, muy buenas tardes, con todos, es para mí, un verdadero honor, estar aquí, en esta, bellísima, y próspera, ciudad, de San Borondón, Cantón, San Borondón, aquí, para homenajear, felicitar, y engrandecer, la actividad, fructífera, que ha tenido, nuestro, ex alcalde, y vice prefecto, del Guaya, como es conocimiento, de cada uno, de ustedes, la trayectoria, de trabajo, y éxito, que nuestro amigo, ha tenido aquí, no es necesario, nombrar, cada una, de sus obras, porque es, de conocimiento, público, su actividad, y su caminar, político, que ha tenido, él, como ser humano, con un corazón, ferviente, lleno de mucho, amor, hacia su pueblo, hacia su familia, recordaba, hace un momento, al rey David, que reinó, por muchos años, y heredó, el reino, a su hijo, pero no, para engrandecerse, sino, para servir, con ese, gran, espíritu, de bondad, actuando, con honestidad, y mucho más, con integridad, que lo caracteriza, realmente, es un orgullo, de estar aquí, a su lado, ingeniero, y quisiera, pues, con mi amigo, Jorge, World, canciller, de los derechos humanos, de los Estados Unidos, hacerle la entrega, le doy la palabra, ingeniero, primero, yo creo, que buenas tardes, con todos, efectivamente, creo que la mañana, y el día de hoy, es un ambiente, muy propicio, para lo que ustedes, hoy están realizando, yo siempre he dicho, que para servir, no hay que estar, en función pública, ni ser autoridad, para servir, hay que estar, en cualquier lugar, y escribir la mano, a quien le necesita, y creo que el día de hoy, ustedes, gracias a ti, al Pastor Navarro, como siempre, preocupado, por este cantón, preocupado, por esta ciudad, y más que nada, preocupados por el país, el país, estamos viviendo momentos, muy difíciles, muy duros, de incertidumbre, inseguridad, pero nunca, hay que bajar los brazos, hay que ser positivos, hay que tener fe, y fe en Dios, de que las cosas, tienen que mejorar, y tienen que mejorar, porque, porque hay que tener mucha fe, y la fe se cultiva, de esta manera, en reuniones, orando, y pidiendo a Dios, que, más que a, no solamente a las autoridades, en general, bueno, los autoridades, siempre hay que tener fe, de que somos más buenos, que los cuantos, y hay que, transmitir esa fe, transmitir esa palabra, para que, mueva los corazones, y la gente, siga creyendo, en su país, creyendo en su familia, creyendo en su gente, y gracias a ustedes, que el día de hoy, de una manera inmerecida, me da un reconocimiento, que no lo merezco, pero lo acepto, con mucha humildad, y siempre, tenga la tranquilidad, que estaremos aquí, para apoyar, en lo que se puede hacer, lo haremos, con mucho gusto, creo que, es la manera, de hacer país, la manera, de hacer cantón, y más que nada, escuchaba, a la señora, que nos prevenció, y hablaba de guayas, la escala de guayas, del país, de los recintos, de las canserías, de todos, porque por la palabra de Dios, hay que llegar al último rincón, de mi país, y es la única manera, de que las cosas se mejor, es el triunfo, ahora, ahora, vamos a todos los caminos allá, así que, gracias nuevamente, gracias por ese reconocimiento, siempre, quedará aquí un servidor, todos los caminos, antes conducían a Roma, ahora conducen a Dios, y eso es una intervalle, bueno, muy buenas tardes, para todos los pacientes aquí, los hermanos cristianos, gracias por esta invitación, y para mí, es algo histórico, que aquí en el cantón, San Morondón, venga un canciller, de los derechos humanos, internacional, por primera vez, primero, le doy, la gracia, a mi Dios, todo poderoso, por tenerme a mí aquí, lo que siempre, siempre yo lo he dicho, señores, con los hermanos de mi casa, señores, si yo no, si yo, si tú no vas primero, yo no salgo a la calle, como lo hizo Moisés, en el tiempo, cuando sacó a Israel, para irse a Egipto, yo también aplico lo mismo, términos cristianos, que está en la Biblia, que tu presencia vaya primero, después digo yo, porque, la palabra de Dios, todo lo que Dios empieza, Dios lo termina, entonces yo siempre, le doy gracias a mi Dios, y aquí estoy, con el ingeniero Oña, con José, Yunes Parras, para mí, el mejor alcalde, que tuvo el Cantón, San Borondón, y con, y con la novedad, que él ha sido amigo, de mi tío, que fue cinco veces, alcalde de Yaguachi, Manuel World, entonces para mí, un orgullo, estar aquí presente, dando, este reconocimiento, a José, Yunes Parras, sobrino, también, de Vicente Parra, yo me acuerdo, cuando yo era niño, Vicente Parra, un señor, hacendado, que tenía, una aspiradora, Vicente Parra, y ha sido sobrino, y ha sido sobrino aquí, familia, entonces para mí, un honor, que yo esté aquí, dando este reconocimiento, al ingeniero José, Yunes Parras, y también le mando un saludo, para el amigo que está allá, mi asesor, el abogado, doctor, jurista, Mariano Sobrano, Hurtado, también, desde aquí, le mando un saludo, a la ya, futura, presidente del pueblo, Montuio del Ecuador, a la señora, Ruth Silva Donoso, que me nombró a mí, dentro del pueblo, Montuio, por primera vez en historia, me dio la Cancillería, de los Derechos Humanos Internacional, dentro del pueblo Montuio, nunca se había visto esto, y para terminar, le doy gracias a mi Dios, y a la persona que me invitaron aquí, y será que, una próxima oportunidad, también, en este bello Cantón, San Morondón, que Dios me lo bendiga. Bien, seguimos, pedimos un minutito, para el alcalde, para el ingeniero, que no se nos vaya, porque, también hay palabra, de parte de Dios, del niño profeta, que, estará, transmitiendo un mensaje, al alcalde. Ingeniero, José, Yunes, para, Coco Yunes, Canciller, Embajador, Autoridades, Hermanos y Amigos, el Dios Todopoderoso, le bendiga, Ingeniero, José, Yunes, para, Coco Yunes, la Biblia dice, en el libro de Daniel, capítulo 2, mi Dios pone reyes, y quita reyes, mi Dios quiso ponerle a usted, como alcalde, cinco veces, porque, él quiso, saliendo de antemano, que iba a ser un gran instrumento, para la iglesia de Cristo, en San Borondón, y para todos los habitantes, de esta ciudad, y estamos seguros, que si Dios lo quiere, nuevamente usted, estará con nosotros, compañeros, no nos seguiremos, un hombre, un pueblo, un pueblo, un hombre, muchas gracias. ¡Bravo, aleluya! Sí. Bien, seguimos, un minutito ya, no sé, antes que se nos vaya el alcalde, estará también, con nosotros, el pastor, William Navarro, orando, juntamente, con todo el pueblo del señor, por, estas autoridades, que nos honran, con su presencia, y por el ingeniero, José, y un esparras. Así que dejamos con nosotros, al cielo del señor, nuestro hermano, pastor William. Amén. Denle un fuerte aplauso al señor, al Dios eterno, a quien que nos ha dado el señor. Ese gozo, y la honra, de estar aquí, amados hermanos, porque, Dios es bueno, antes de orar por, nuestro amigo, ¿sí? Y hermano, por fe, los cocos, porque siempre le predicamos, y él, está, atento a lo que, le hemos hecho leer, la palabra, muchas veces. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuesta la historia, de un hombre, llamado Nabucodonosor. Él nunca, buscó a Dios, no lo que, no le conocía, pero Dios, quiso, hacerse conocer, de él. Dios, Dios, quiso, que Nabucodonosor, lo conozca. Y este hombre, dirigido por Dios, después, y por la voluntad de Dios, gobernó a todo el planeta tierra, como nosotros los pastores sabemos, ¿sí? Sobre él, se cobijaban, los páscaros, en una visión, era un árbol tremendo, con muchas ramas, pero también, aquí en Dios, lo corrigió, porque dice que Dios, al hijo que ama, lo corrige, lo disciplina, como un padre, corrige al hijo que quiere. Y siete tiempos, siete años, lo tuvo con una corrección tremenda, pero dice, en el capítulo 4 de Daniel, que Dios lo volvió en sí, y él recuperó su majestad, su reino, y sus súbditos, nuevamente lo buscaron. Y él gobernó, diciendo estas palabras, ahora le sigo a Dios, el único Dios verdadero, que él puede humillar, a las personas, que andan con soberbia, que él manda, en el reino del cielo, y en el reino de la tierra, y pone, al que él quiere ponerlo, aquí, en los habitantes de la tierra, ¿sí? Así dice la palabra. Y a un asigo, que no lo conocía, también lo tomó, ¿sí? Para que él sea, una persona, que sea un líder mundial, Ciro, aunque yo no te conozco, él le sirvió, aunque él no lo conocía, él le sirvió, y sujetó, muchos reyes, de sus locos. Entonces, hoy quiero, eh, orar por usted un poco, porque ve, hay que de honra a honra. Hebreos 5, verso 4, dice, y nadie recibe para sí, esta honra, si no, le viene del cielo. Usted puede estar enfermo, mi diga, puede estar en Londres, puede estar en Estados Unidos, ¿sí? Pero usted está vivo, está sano, y lo tenemos aquí. Esto es de Dios, porque Dios quiso, eh, que le honremos, a través del canciller, a través del evangelio, y a través de esta oración, que vamos a hacer. Vamos a ponerlo todo de pie, ¿sí? Vamos a orar, por él. Quiero que también, venga para acá, eh, mi hermano José Soriano, si venga la hermana, Lupe Nena, ¿sí? Vengan para acá, personas que, eh, le aman a usted, le quieren, oran mucho, por usted, nosotros también, oramos por usted, por su conversión, ¿sí? ¿Quién no quita, que usted esté alabando, glorificando a Dios? Sea un salmista, sea un pastor, ¿sí? Claro, pues, entonces, él estaba descarrilado, pero ahora es un siervo de Dios. Amén, denle fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amado Dios, y buen Padre celestial, Dios eterno, Dios del universo, Padre amado, te presentamos, Padre bendito, al varón, Señor, que usted ha tomado, Padre bendito, para bendecir este pueblo, Padre amado, y para bendecir muchas congregaciones de este cantón, recinto, parroquia Tarifa, Padre amado, porque usted y yo somos testigos, Padre bendito, Dios eterno, de lo que ha hecho, Padre amado. Usted, una vez, se le acercaron, Padre bendito, a su hijo Jesucristo, para pedirle un favor, ¿sí? Y le dijeron, Señor Jesús, aquí hay una eminencia, una autoridad, ha construido sinagogas para nosotros, merece que tú le hagas un milagro, y usted, Señor Jesucristo, no se negó a acercarse para sanar a aquel siervo de aquella familia. Padre, en esta hora, Señor, oramos por su alma, oramos por su espíritu, oramos por su cuerpo, primero su alma, Padre amado, para que usted, Señor, lo visite, visite su corazón, visite su mente, Padre amado, visítalo en sueño, en visión, en revelación, Dios mío. Padre, tú lo has tomado, Padre bendito, Señor, Dios eterno, Padre amado, y todavía puedes tomarlo de nuevo, si es tu santa voluntad, Padre bendito, para que ocupe algún cargo, en esta nación. Padre, te pedimos, Padre amado, por él, bendícelo, Dios mío, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice a su familia, bendice, Padre, sus empresas, Padre amado, Dios mío, guárdalo, Padre amado, a él, a su hijo, a su hijo, el alcalde, Juan José, Yunes, Nogua, de todo, de todo peligro, sicariato, atentado, secuestro, robo, expre, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, Padre, por tu palabra, nosotros que somos la iglesia de Cristo, Padre amado, cuando dos o tres se ponen de acuerdo, para pedir cualquier cosa, le será dado del cielo, Padre amado, Dios mío, y lo mejor de lo mejor, Padre amado, Señor, si muchos se convirtieron a ti, Padre, en tiempos de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Señor, muchas eminencias, Padre amado, Señor, que su corazón, su mente, se convierta a tu palabra, Señor, a tu evangelio, Padre amado, y sea uno más, Padre bendito, de los que nos gozamos, Padre amado, adorándote y dándote siempre a ti la gloria, muchas gracias, por dándolos como amigos, Señor, muchas gracias, por dándolos como amigos, Padre amado, Dios mío, Señor, aquí está, Señor, tu siervo, porque así dice tu palabra, Padre, tu siervo, Don Coco, Yunes, Juan José, Yunes, Padre, denle un fuerte aplauso al Señor, aquí está, Padre bendito, tu siervo. Fuerte el aplauso. Bueno, queremos aprovechar este momento para darle gracias a Dios por la vida de José Miguel Yunes, que lo llamamos con todo cariño Copo, quien es muy conocido por cada uno de ustedes, y quien ha dado al trayecto de su vida, que lo conocemos desde mucho tiempo. Yo sé que él tiene un corazón muy sensible al Señor, el Señor me ha permitido orar con él y con su esposa en muchas ocasiones, y sé que él es un escogido de Dios, y que no está aquí por una biocidencia, es una biocidencia, no es una confidencia, le damos las gracias a Dios por su vida, y quiero también elevar una oración por él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú eres el único que toma en el corazón del hombre, y eres el único que puede transformar, Señor. Por eso hoy, en esta mañana, levantamos la vida de Coco Yunes, de su familia, de su esposa, de sus hijos, Señor, de sus nietos, Padre, y desde todas sus generaciones, Señor, para que cumplan en él tus propósitos eternos, Señor. Tú escoges al hombre y a la mujer, y tienes ya trazado un plan perfecto. Te pido que seas tú tocando el corazón de Coco, su mente, su alma, su cuerpo, su espíritu, Señor, y guiándolo, Señor, en las sendas de justicia que tú tienes para él, de amor, de paz, de gozo, que él te pueda conocer, Señor, en espíritu y en verdad, y que tú te le reveles a él, como lo has hecho con cada uno en los que estamos aquí, Señor. Gracias te doy por su vida, la gracia, Señor, que tiene grandes cosas para él, Padre, y que tú le abres hoy un camino grande, Señor, para él que te pueda dar la gloria, que nunca se olvide de darte a ti la gloria y la honra de todo lo que tú le permites, Señor, tener y hacer. Te doy gracias, Señor, y cubre su vida, su familia y todas sus generaciones, Señor. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor, y darles el gozo de la salvación eterna para ellos. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, y darles el gozo de la salvación y la gloria. ¡Suscríbete al Señor! Gracias.